hola qué tal amigos saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas vamos a hablar de qué está pasando con seis muy en estas últimas dos semanas ahora que tal a todos saludos bienvenidos a tu canal de la finanzas no soy analista financiero esto no es un análisis financiero y vamos a hablar inmediatamente de qué está pasando consejos de que ha venido pasando de dónde estoy donde estamos y qué va a pasar en un futuro cercano con la cripto moneda hacemos muy bien como muchos ya se han enterado o no pues se está trabajando con su tarjeta física en el cual podamos tener una tarjeta de débito o de cripto monedas físicas en el cual tú puedas utilizar en cualquier establecimiento pero a su vez en este momento ha sacado la tarjeta virtual la tarjeta virtual básicamente te da la oportunidad de dentro de la cartera en varios lugares en varios establecimientos podrías utilizarla de una manera regular simple y haciendo un poco más accesible el intercambio dentro de la plataforma muchas personas han estado de acuerdo y han visto cómo ha de atre que qué buena idea de empezar a utilizar básicamente no tienes una tarjeta física pero si tienes una tarjeta virtual en el cual que en muchos ya establecimientos podrías tú con tu propio celular activarlo y comprar tú un café por aquí alguien hace poco compró una pizza y así sucesivamente me acuerda al momento de cuando bitcoin hace ya más de 10 15 años atrás la persona que compró una pizza con básicamente con 30 mil bitcoin en aquel momento pues no valía nada y era una intercambio pues esto podría ser una forma que se está adaptando para estar teniendo todas las herramientas posibles para poder estar compitiendo en el mercado de intercambio para que tenga alguna utilidad más allá de todo lo que se piensa hacer esto me parece espectacular ya que podemos notar o podemos ver que entonces tú puedes ir a comprar un café podrías utilizar también que lo que acaban de añadir en estos últimos días también podrías utilizarla con otras de las criptomonedas más importantes también esto te da una ventaja en el cual no necesariamente tengas que utilizar tus seis para hacer intercambios sino que también podrías utilizar tus por otras cripto monedas la otra pregunta inmediata la puede utilizar en eeuu no pues aquí está una lista de los posibles países que ya está escrito moneda se puede utilizar todavía en eeuu no está activada pero si en varios países para tú bajarla de manera habitual tienen que tener tu cuenta en tu cuenta de 6 months y no la ha bajado pues puedes bajarla en tu aplicación y obviamente éste activar todos los pasos necesarios para poder activarla dentro de la aplicación y lo próximo pues poderla utilizar en el lugar si te encuentras en uno de estos lugares y estás viendo que esto va a significar para para hacemos podría significar que cuando todas las criptomonedas o llegue a países más grandes como eeuu u otros países en el cual se pueda utilizar de manera simple y sencilla sea también una manera de un recurso una manera una forma de gente comprar y vender que te puede dar en redundancia un muchas transacciones bien pequeñitas podría estar redundando en en 6 mundo esto que no mía que en algún momento pues ya con la eliminación del 10 por ciento a un 1 por ciento básicamente todo esto queda reducido a muy poco beneficio para los que tienen seis monos poseedores de sermo esto a largo plazo puede ser continuidad de algún proyecto que se viene trabajando así que yo lo veo positivo en el cual brinda una nueva alternativa para poder realmente que para mí lo más importante yo la escrito tú puedas sacar tu dinero cuando tú quieras y que el proceso de sacar el dinero sea sencillo y eso hacemos lo está trabajando fuertemente para que tú puedas decir hoy hoy voy a comprar con mi seis moon voy a comprar una cantidad voy a comprar un carro voy a comprar algo y tú digas espera te le pude sacar y no tengo que hacer transferencias a vainan transferir a mi cuenta de banco sino que ya automáticamente vas a poder utilizarlo automático en las cosas que tú entiendas pertinente con tu dinero que es lo que yo pienso que todavía les falta a las criptomonedas el al ser todavía un proceso bastante descentralizado pues bastante difícil todavía con muchas criptomonedas tú todavía no es como el de a pie el que no sabe de cristo quiere pagar y ya no quiere estar cambiando fui por aquí por cambiar convertir y por enviar a tu banco básicamente en el camino a menos que tú hayas tenido una ganancia buena que cubra todos los pies pero si no los pies te van consumiendo hasta llegar a tu cuenta de banco para entonces poderla utilizar pues realmente para el público en general no es tan factible no es tan tan bueno por otro lado john caroni ha dicho que esto esto es muy importante que se han ido añadiendo países se han añadido criptomonedas que se está haciendo un trabajo espectacular así que esto le da cierto de cierta manera cierta forma una una muy buena utilidad ahora mismo a la criptomoneda que tú crees si el sistema un va a poder llegar a un por cien como ya esté muchos fanáticos de ser un analista dicen que se va a volver a llegar a un por cien en algún momento yo pienso que sigue trabajando y haciendo pequeños pasos cuando realmente venga el bull market que aparentemente pues lo que hemos visto en estos últimos este año 2023 básicamente hemos encontrado que las criptomonedas han se han estabilizado completamente no hemos tenido unos grandes hay y no hemos tenido nada así que básicamente se cree que el bull market como tal no ha comenzado para las criptomonedas quién sabe si ahora para esta nueva cuarto este octubre noviembre y diciembre vemos un poco más de movimiento septiembre históricamente la bolsa de valores ha sido un mes lento ha sido un mes flojo así que probablemente no te extrañe que empecemos a ver más inversionistas ahora en octubre ya el blog chen el invierno se acerca pronto así que ya puede ser que estaremos recibiendo muy pronto más noticias de cómo se va a ir viendo el blog chen o cómo va a ir trabajando el blog chen por otro lado el exchange es centralizado también le va a dar otra herramienta a poder pero para mí la clave de las tarjetas que están tratando de hacer ahora me parece que va a ser una cosa muy buena y volviendo a la raíz crees que vamos a tener un por cien siempre y cuando esta moneda se convierta en buena moneda para tener transferencias de uso podríamos llegar a ese lugar un por cien siempre y cuando también sus dos trabajos principales el blog chen y el exchange salgan y sean seguros que es lo que le ha costado a muchos blogs en mucho mucho dinero y a muchos exchange en la cual todavía los hackers continúan entrando a cuentas paralizando llevándose dinero de alguna exchange grande y esto va a poder ser pieza clave si crean un producto que al menos sea seguro para el que invierta dentro de la plataforma y que a su vez tenga buena red recesión de la gente que la gente sienta la facilidad de uso y que no haya que ser un experto en cripto moneda para poder utilizarlo esto es lo que yo opino esto es la información que hay en estas últimas dos semanas de seamos y esta información te ha gustado si hay alguien que necesitas saber de seis meses por favor escríbeme en los comentarios déjame un like o compártelo a alguien para que así juntos podamos llegarle a más personas eso ha sido todo se despide tu amigo gerardo A ver si se ha gustado el vídeo y y y y y y y